Música Precisamente hemos venido hasta Porteña a visitar a los amigos de Port Pla, concesionario oficial Pla para todo el este y norte de la provincia de Córdoba. Han tenido un excelente año 2020. Presentamos el siguiente informe. Y bueno, es un año típico donde hay muchas sensaciones raras. En lo comercial y en lo emocional humano también, esta pandemia nos ha golpeado y nos ha golpeado en la forma de amigos, de familiares, realmente con tristeza en algunos casos. Sí, la verdad que fue un año dentro de lo extraño y realmente dificultoso en cuanto a la movilidad y ir y venir, fue muy bueno. En cuanto a las unidades de venta en pulverizadoras y en tanto a la venta de sembradoras. ¿Por qué crees que fue un año bueno para la maquinaria agrícola en general? Bueno, nosotros, como bien sabés, Pla fue adquirida por el grupo Yondir, líder mundial en maquinarias agrícolas, yo creo que es la número uno, sin discutirlo. Y bueno, su financiamiento hizo que nosotros podamos vender a través de la línea de crédito Yondir Crédito, que hoy sigue también vigente, al equipo nuestro y de Pla, que fueron dinámicos a la hora de adjudicar el crédito y otorgarlo. Y también la circunstancia de los bancos nacionales, provinciales y los privados, que acompañaron también algunas ventas. Y vemos que es una máquina que año a año va adquiriendo mucha tecnología. Va sufriendo, entre comillas podemos decir, no sufriendo, sino evolucionando, evolucionando sobre la tecnología. Y bueno, hay muchos productores para seguir siendo eficientes adquieren esta tecnología. Y Pla, sabemos que es vanguardista, es líder en tecnología, en la agrotecnología, y bueno, uno se la puede entregar. Nosotros tuvimos, a pesar de la pandemia, tuvimos un año 2020 que dijimos, va a ser complicado, no vamos a vender máquinas. Y bueno, fuimos segundos en el país como vendedores de pulverizadoras. En realidad, en algunas cosas fuimos primero, pero en la entrega de máquinas fuimos segundos. Estábamos ahí, la verdad que tengo una satisfacción personalmente. Me siento muy cómodo de trabajar acá en Porplá, porque Julio me brinda todas las comodidades, me da toda la libertad para hacer y deshacer. Y bueno, esperemos que el 2021 sea igual o mejor, y que bueno, la bendita pandemia no vuelva a aparecer por nuestra zona. Yo creo que el negocio de la maquinaria termina cuando compra una, adquiere una, un productor, y la vuelve a cambiar. Quiere decir que ese ciclo de 3, 4, 5 años, desde que la compró una máquina y la vuelve a cambiar, ahí termina el primer negocio y comienza un segundo negocio. Y seguramente eso está potenciado por lo que nosotros somos especialistas en pulverización, somos líderes en repuestos, tenemos una gran confianza en la zona, se la damos, porque bueno, hay atrás mío que conforma el equipo de Porplá, un excelente grupo de trabajo, de mecánicos, de jefe de taller, de postventa, y bueno, eso hace, y de repostero obviamente, hace que la gente confíe en nuestro producto, acompañado con una buena marca que es Plá. Bueno, de pulverizadora hemos pasado, eso nos superó la expectativa, calculábamos vender unas 15 más o menos pulverizadoras y hemos vendido más de 30. sembradoras, habíamos dicho, vamos a vender unas 10, 12 sembradoras y llegamos a eso, creo que llevamos unas 15 sembradoras vendidas, muy bien. Y bueno, la verdad que tenemos la expectativa de que se vayan a vender mucho más, todo depende del tiempo y bueno, que acompañe, hay una serie de cosas, un factor de cosas, exactamente. La máquina de motor delantero fue realmente una, superó las expectativas nuestras, superó el número de ventas nuestras y eso hizo que, bueno, muchos productores se inclinaran sobre este producto general, te digo, también de la tecnología que le aporta a Yondir. Y bueno, y en sembradoras el cuerpo de siembra Yondir, con todo lo que hace esta marca mundial y la experiencia que tiene hace que, bueno, nosotros le sumamos a nuestros chasis, a nuestras tolvas, un buen equipo de siembra, con una gran capacidad de tolva, bueno, hace la inclinación favorable hacia este producto. Y bueno, evolucionando, yo creo que va a ser un año que va a despertar lo que es la fertilización, el asociativismo, el sembrante que dicen en inglés, que creo que es el asociativismo con una marca muy importante en cuanto a la conducción del fertilizante hacia los extremos, que en el mercado hay dos formas de fertilizar, es por plato o por soplado, por conducción o voleo, como lo querramos llamar, hace que, bueno, EPLAT comience a desarrollar sus equipos de fertilización por conducción neumática. Bueno, es un producto que yo creo que puede llegar en algunas zonas a reemplazar hasta la sembradora, porque no solamente podemos producir fertilización sólida, sino también podemos llegar a estar desarrollando siembras de cobertura, siembras al voleo, obviamente, de cultivos que tienen muy buena implantación al voleo. Y, bueno, yo creo que los próximos objetivos a desarrollar son estos, en cuanto a las autógomas en trigo y soja, de esta manera.